El segundo fallecido era comerciante y amigo del chofer del Trufi, que también perdió la vida en este accidente. ¿Cuántos años tienes? Mi hermano tiene ya 22 años, tiene mi hermano. Hacemos Juan Diego Velázquez y el otro que venía, dice que era su amigo, ese que venía manejando él. ¿Quién venía manejando él? El otro, el otro, mi hermano dice que venía con él, más venía con mi compañero, estaba acompañando a esa mi hermano. Y eso estamos preocupados, ahorita no vi, ahorita le dicen que estamos viviendo. ¿A qué se dedicaba su hermano? Mi hermano se dedica a comercio, se dedica a comercio, a trabajar, vende así ropa, agarra ropa, así por mayor, así. ¿En ese momento estaba trabajando él? No se mire nada, yo creo que ellos estaban teniendo ropa usada, ellos se trabajan porque nosotros tenemos casetas en el mercado, primero de abril tenemos dos casetas de mi madre.